¡Suscríbete al canal! Ahí la brinca, 15, ya me corrigieron allá, número rojo, Pancho López, llega la Loma de Tierra, ¿qué tal baja allá en él? Se quedó, se quedó, se quedó, está batallando. Cortesía de Evolution y JC Wills. Está batallando para salir, Pancho López, ahí viene señores, va a subir la Loma de Tierra, va a subir. ¡Allá viene! Apenas pero luego a subir, ahí viene otra vez, vamos a ver qué tal baila en las cruzadas. En las líneas cruzadas vamos a ver qué tal baila, pura suspensión. Puro poder, puro upload, pura pasión, pura pasión, pura adrenalina, puro 4x4. Número 15, Pancho López, apa, pedidito, Pancho López, ahí viene, puro modificado, a la vuelta, sigue brincando. Ok, un saludo por la chica chocolate que está allá, mira, ok, saludos. Arturo Benita, siguiente, Arturo con la pitufa es el siguiente, Arturo Benita. Tiempo. Ahí, poro, no hay otro competidor, aparte Arturo. Aparte Arturo Benita, no hay otro que vienes. Allá va bailando el mofle, señores, abajo. Y estamos en modificados, en obstáculos. Cuidado, Nahum, no te lleven la camioneta. Arturo Benita, con esa Cherokee Azul Sport, sube la loma de tierra. Le mete con ganas, muerde la línea, ahí viene de nuevo, pura suspensión. Chequen ahorita qué tal va a subir la loma de tierra. Ahí viene, señores. Y esto está siendo cortesía de ActivaCell, distribuidor autorizado Tercel y AutoCountry. Control Chip, la Jaivita Bar Evolution y Petliner Sub. Arturo Benita, en esa Cherokee Sport Azul, le surte con todo, pasa, salir el lodo. Tiene que pasar bien, frenar, brinca. Se despega de la tierra. Tiene que dar la curva. Y el tiempo ahí con Aispuro, ¿qué tal sale? Filip, ahí van las pilas nuevas. Hablando mucho, güey. Después, guitarra, Filip, ¿cómo es? No contamine, sentíla de ahí por ahí. ¡Suscríbete al canal! Uwea, su fútbol. Uwea. ¡Señores! ¡Qué bárbaro! ¡La huevona trae muchos huevos, señores! ¡Esta vez se quedó sin ganas! ¡La huevona no quiere subir! ¡Americen medio huevos! ¡Sí logra subir, señores! ¡La huevona! ¡Ahí viene! ¡Adelante de los modificados en obstáculos! ¡La huevona! ¡Las primeras Chiroquies que entraron a México! ¡Chequen nomás! ¡Qué espectacular, señores! ¡Evolution presente! ¡J.C.Wills y activa CEL por su vuelto! ¡Electrificaciones García presente! ¡Le surte con todo! ¡Ahí va! ¡La huevona! ¡Qué bárbaro! ¡8 cilindros! ¡360! ¡Modificado! ¡La va a 0.3! ¡Esta es la Chiroquie! ¡Esta sí es de veras! ¡Ah, me quiero! ¡Allá viene! ¡El tiempo! ¡Sale, compadre! ¡Allá va Acteo López! ¡Codificado! ¡Chequen qué bonito brinca, señores! ¡Ahí en las cruzadas! ¡En las lindas cruzadas del lodo! ¡En obstáculos! ¡Allá va Acteo López! ¡Hey! ¡Ahí en la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ahí en las cruzadas! Batallando, batallando, pero logra subir el Tempo López El modificó el Sanchero, aquí está, Negra Parece que va adelante la huevona La curva de tierra Tiempo Oye, es que viene la droga esta, Cheroquita Muy bien la sube, cortecía de corrupción J.C. Wills Rolando Rolando, ando Ven nomás, que bonito baila Padre no es, Rolando López Se modificó el Sanchero y Azul A pasar el nuevo compadre, dale con todo Dale con todo el tiempo que va ganando Lleva dos segundos en contra Va patrocinada por DTP también La número 22, derrobando la Cheroquia Azul En la curva de tierra Dando el tiempo ya, el señor Aispudo Y... salve compadre Una cuiclita Ah, raza Oye, ¡Muchas gracias! pero ya lo había visto antes ya había ido para presentarte el hueco, el hueco ah, no sabía si, 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 no sabía es que no me quiten el hueco, el hueco ¿que pasa con esta cagada, hermano? yo vengo cuando venían, ellos venían de allá para acá la carrera, la proyecta, allá para acá yo no sé si, el hueco y se iba por el hongo nunca salió la situación de la de la bala, el hueco no lo volvió no sabía si, no sabía no sabía si, que hay un hueco de pala no sabía la recompensa la la ¡Suscríbete! 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 Ok, un Toyota Camry, un Toyota Camry que los voy a rumbo Para hay placas PLM, 42.68 un Toyota Camry, cuatro puertas saliendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!